A ti mi querido Mauro, gracias, gracias por esta introducción, gracias a ustedes como siempre por estar ahí para esperar esta entrevista que hacemos todos los días martes y ahora lo estamos haciendo los días jueves. Gracias a ustedes por seguirnos. El tema del día de hoy, la menopausia, la segunda primavera. Hoy vamos a desarrollar este tema con la doctora Catrina Ivalderrama, ella es médica con especialidad en manejo de menopausia con hormonas bioidénticas que más adelante la doctora nos estará contando sobre esto. Doctora, gracias por acompañarme en esta tarde de jueves. A ti, muchas gracias por tu invitación y estén atentas porque van a aprender muchas cosas. Hoy por hoy tenemos una comunidad de más de 85 mil seguidores en Facebook, Instagram y nos encuentran como Medicina Nutricional y los invitamos a todos a seguirnos. Allí pueden descargar gratis la dieta de las tres semanas que es un plan de nutrición que te va a ayudar a perder peso de una forma fácil. Es sencillo, tú le das me gusta a la página oficial en Facebook de Medicina Nutricional y allí encontrarás gratuitamente el reto de las tres semanas, que es un plan de nutrición fácil de realizar para que pierdas peso sin sufrir. Y doctora, ahí tenemos una gran sorpresa. Hemos preparado un gran evento el 6 de diciembre. El 6 de diciembre es una conferencia-taller que tiene como nombre Comer Mejor para Perder Peso Fácil y Ser Papás y Mamás Extraordinarios, donde promotemos transformar la vida y la de tu familia. Vamos a demostrarte los errores más comunes a la hora de alimentarnos, vamos a sensibilizarte, hablaremos sobre el por qué muchas dietas de pérdida de peso no funcionan, cómo tener una motivación nivel 10 sostenible en el tiempo y lograr perder peso mucho más fácil, cómo vencer esa vocecita interior que no te deja llegar a tus metas y más y más sorpresas. Entonces, la invitación es que llames ya a los teléfonos 557-2461 y 311-371-8996 y separes tu boleta porque va a ser algo realmente espectacular. Doctora, a ti que estás en esa bella época de la vida en la que puedes dedicar tiempo de calidad para tu salud y tu belleza, a ti que pasaste por las preocupaciones de los hijos y ahora estás en el disfrute de una vida de miles de oportunidades, a ti que deseas tener toda la salud y energía para aprovechar al máximo la vida, te daremos el día de hoy la estrategia para lograr tus metas. Así que, mucha atención, menopausia, la segunda primavera, ese es el tema del día de hoy. Claro, acuérdate que en la época de la menopausia es cuando empiezan a haber algunos cambios normales que presentamos las mujeres y entonces empiezas a sufrir calores, empiezas a sufrir cambios en el estado de ánimo, la lloradera, la irritabilidad, además de eso puedes empezar a aumentar de peso, muchos cambios fisiológicos que son normales en tu cuerpo, pero que podemos ayudarle al cuerpo dándole unas herramientas que te vamos a enseñar el día de hoy para que las puedas controlar sin que te ganen la batalla, la idea es que tú la ganes, no que te la ganen los síntomas. Bueno, muy bien, y es de resaltar que en esta época los músculos se ponen más flácidos y es importante hacer más actividad física para conservar el peso y el tono muscular. De hecho, la mejor forma de evitar la osteoporosis, que es una de esas enfermedades que dan en esta época, es saliendo al parque a recibir el sol entre las 8 y 9 de la mañana o también en la tarde de 5 a 6 de la tarde. Es decir, que la actividad física es muy importante en la época de la menopausia. Claro, es importantísima, así como vemos en la gráfica, es en este momento en que ya no tienes disculpa porque ya no tienes la ocupación y la preocupación de los hijos y de otras cantidades de ocupaciones del trabajo y esas cosas en que debes concentrarte en ganar peso, en perder peso y ganar masa muscular para no perder hueso. Otra cosa que sucede mucho es que el cabello se te torna más delgado, la piel se pone más frágil, empieza a haber signos de deshidratación. Esto sucede porque se empiezan a perder las hormonas femeninas. La hormona femenina como la progesterona es la que nos da a nosotros las mujeres las curvitas, que nos hace ver más rellenitas en algunas partes que a los hombres les gusta y eso hace que también la piel se mantenga con más salud y más bonita. ¿No has visto que las mujeres embarazadas que tienen un nivel más alto de progesterona se ponen bonitas? La piel se le pone súper limpia, súper bonita, pero es porque tienen unos niveles un poquito más altos de progesterona que las mujeres sin estar en embarazo y en la menopausia esa progesterona se empieza a bajar y empieza a haber un desequilibrio entre los niveles de progesterona, testosterona y las otras hormonas. Lo otro que pasa es que se empiezan a desequilibrar algunos niveles de colesterol y triglicéridos. Muy bien, algunas mujeres, para redondear ese concepto, comienzan a aumentar los niveles de colesterol y triglicéridos. Además, comienzan a subir peso en esta época. Entonces, es muy importante reconocer que el sobrepeso y la obesidad te puede llevar a la enfermedad mucho más cuando estamos llegando a la época de la menopausia. Además, comienzan a perder hueso, es decir, comienzan a tener mayor riesgo de fracturas porque comienzan a tener más pérdida de la masa ósea, riesgo de fracturas y diosteoporosis. Y además de eso, doctora Caterine, pierden algo que a mí me preocupa desde el punto de vista de que yo atiendo las parejas a la menopausia de ella, que ella comienza a perder el deseo sexual. Y para todos estos síntomas, en el Centro Médico Ser Natural tenemos el manejo adecuado para ti y lo mejor desde la medicina biológica y natural. Por eso la importancia que nos visites en el Centro Médico Ser Natural porque te podemos ayudar tanto con la hermosa transición de la menopausia como también con todos estos síntomas que tienen que ver con osteoporosis, colesterol y triglicéridos altos. La misma disminución del deseo sexual te lo podemos solucionar en el Centro Médico Ser Natural. Claro, estos síntomas que son típicos de la menopausia tienen una solución desde lo natural. Tenemos variedad de manejos con diferentes terapias que no te van a hacer los efectos secundarios que sí te hacen las hormonas convencionales que tienen tantas historias de efectos secundarios en algunas mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Para mí es súper grato ver señoras que, como tú dices, empiezan a tener problemas con pérdida de la líbido, empiezan a tener problemas porque es que el marido se aburre, porque esta señora le llega todo el día, que porque no se la aguanta a nadie, que porque le duele todo. Y empiezan a hacer todo un proceso de manejo con las terapias naturales que nosotros manejamos en el Centro Médico Ser Natural. Y cambian y llegan ambos. Yo no sé qué te pasa, pero a mí me llegan ambos, tanto el esposo con la esposa, que les brillan los ojitos, como la emoción de que otra vez pueden atener, vuelven a tener vida, vuelven a tener una vida de juventud, sin importar los años que tengamos. Pero lo más importante para esto es la disposición que tú tengas para empezar a ponerte a hacer los cambios y empieza a cambiar. Si tú no tomas la decisión, nada va a cambiar. Bueno, eso es importante. Nada cambia si nada cambia. Existen terapias homeopáticas y biológicas que equilibran la producción de las hormonas, sin correr el riesgo de sufrir los efectos secundarios, como decía la doctora, de los medicamentos que normalmente se utilizan convencionalmente. Por eso, y ya a partir de aquí vamos a hablar un poco más de las soluciones que utilizamos en el Centro Médico Ser Natural, para ti que muy seguramente estás con calores, fogajes, y que quieres tener un manejo integral de esta hermosa época de la menopausia. Sí. Usted, doctora, a propósito sobre eso, usted, doctora, que ha hecho estudios en México sobre hormonas naturales bioidénticas, cuéntenos, cuéntenos a todos los televidentes de qué consiste esta terapia que realizamos en el Centro Médico Ser Natural, en qué consiste las terapias con hormonas bioidénticas. Eso, entonces, muchas personas no conocen lo que es una hormona bioidéntica, realmente ni siquiera muchos médicos conocen qué es la hormona bioidéntica, pero para que me entiendas, el cuerpo produce una cantidad de hormonas que en determinada época de la vida empiezan a disminuirse, a bajarse, y mira que las hormonas tienen que ver, como lo ves en la gráfica, tienen que ver con los efectos en absolutamente la funcionalidad de todas las partes del cuerpo, desde la funcionalidad cardiovascular, desde la funcionalidad hormonal, genital, desde la formación de los huesos, bueno, tiene relación con el ánimo, con la libido, con absolutamente todo, y por eso cuando llega la menopausia, esos niveles hormonales empiezan a bajar, a desequilibrar, y empiezan a aparecer todos los síntomas en todos lados. Por eso la mujer con menopausia se queja de dolores en muchas partes y de molestias en muchas partes. Las hormonas bioidénticas, a diferencia de las hormonas sintéticas, que son casi siempre extraídas de la orina de yeguas embarazadas. Muy bien. Estas hormonas sintéticas lo que hacen es que tratan de imitar lo que el cuerpo produce con las hormonas naturales, pero tienen unos residuos tóxicos. A diferencia de las hormonas bioidénticas, que se extraen de plantas, de productos naturales orgánicos y de plantas, que han estudiado y que producen unas hormonas muchísimo más parecidas a las hormonas que el cuerpo produce, y por esta razón no dejan ese residuo tóxico y hace que el cuerpo reaccione como cuando tenías 40 o 30 o 25 años, en las cuales tu cuerpo empieza de nuevo a subir los niveles hormonales sin tener los efectos secundarios que causan las hormonas sintéticas. Esa es la diferencia entre las hormonas bioidénticas y las hormonas sintéticas que se consiguen en el mercado. Además, mira que para poder hacer un manejo completo con hormonas bioidénticas, es importante hacerle a la persona un examen de laboratorio para poder medir los niveles que tiene la persona de cada una de las hormonas y así empezar a darle el manejo dependiendo de la hormona que necesitemos estimular en cada persona. Porque es que lo que hace el manejo con las hormonas bioidénticas y lo que hacemos en medicina biológica no es dar la hormona como tal, sino es darle al cuerpo todas las sustancias que el cuerpo necesita para que él mismo empiece a producir sus propias hormonas que también se pueden producir desde el tejido adiposo y desde otras partes del cuerpo. Muy bien, esto lo hacemos en el Centro Médico Cernatural. Así que mucha atención, si tú que estás sufriendo de todos estos síntomas de la menopausia, visítanos. Reconozcamos que para que el cuerpo pueda producir hormonas requiere de nutrientes como los oligoelementos, los aminoácidos, las vitaminas. Para eso es importante, dan un aporte alto de nutrientes por medio de diferentes estrategias naturales y por ejemplo en el Centro Médico Cernatural utilizamos la técnica de los sueros naturales enriquecidos con estos nutrientes que te van a hacer sentir mucho más vital y con más energía. Y además tenemos las terapias anti-envejecimiento que les encantan a todas y entonces cuando yo hablo de medicina anti-envejecimiento hoy mismo todas se imaginan que van a llegar de 100 y que salen de 50. No, eso no es. Lo que hacemos es que le damos al cuerpo, como tú lo decías, esa serie de sustancias y de nutrientes que el cuerpo ha perdido como consecuencia de los estilos de vida no tan saludables y que debemos retomárselos para que él pueda volver a funcionar, a producir y a tener como la materia prima para poder volver a trabajar en la funcionabilidad de todo como cuando eras más joven. Bueno, muy bien. Entonces, con todo lo que hemos hablado el día de hoy vamos a hablar del producto del día que tiene como nombre QVDL. QVDL es un producto natural a base de la raíz de conca. QVDL es un producto que te va a ayudar a perder peso sin sufrir porque tiene la capacidad de ayudarte a disminuir ese deseo de querer picar y querer comer. QVDL es un producto natural que consigues en el Centro Médico Ser Natural que te va a ayudar a perder peso sin sufrir. Es muy importante que te dejes llevar por manos expertas. Nosotros, los médicos del Centro Médico Ser Natural, te ayudamos a lograr tus objetivos con asesoría médica y nutricional individualizada. Recuerden, todos gratuitamente pueden descargar la dieta de las tres semanas que está anclada en nuestro Facebook de Medicina Nutricional. Síguenos como Medicina Nutricional en Facebook y también síguenos en Instagram para que sí puedas ver todo lo que estamos haciendo hoy por hoy. Promoción del día. Aprovechen y llamen ya al 557-246, uno de los números que aparecen en pantalla, para la preventa de las entradas a la gran conferencia-taller Comer Mejor para Perder Peso Fácil, con descuento del 30% hasta el 25 de noviembre. Los grupos son limitados, es la oportunidad para que vayan en familia, aprendan a alimentarse, reaprendan a alimentarse, para que dejen de consumir los alimentos que en teoría los están enfermando de la hipertensión, de la diabetes, de la obesidad. Esta es la conferencia para que tú logres comer mejor para perder peso fácil y ser mamás y papás extraordinarios. Hoy, solo por hoy, las consultas médicas van a tener descuento del 10% y van a regalar valoración nutricional con plan de alimentación incluido. Y las primeras 50 personas que llamen ya al 557-2461 recibirán el QVDL con descuento del 20%. Llamen ya, 557-2461, es una oportunidad que no debes dejar pasar. Recuerden, 20% de descuento del producto del día QVDL, también puedes llamar al WhatsApp 311-371-8996. Recuerden que la doctora Caterina Valderrama es médica cirujana, especialista en manejo de la menopausia desde el punto de vista de hormonas bioidénticas y te va a ayudar para que tú logres mejorar esos calores y fogajes. Doctora Caterina, gracias por la participación en esta tarde. Ya las espero a todas las que quieran quedarse sin síntomas de menopausia. Y también la doctora utiliza el plasma para hacerte ver más bella y más llena de vida. Que Dios te siga bendiciendo. Gracias a ustedes por acompañarnos. El próximo martes estaremos aquí en Tardes del Sol para que hablemos de salud y de salud preventiva. Martes y jueves y síguenos en Facebook como Medicina Nutricional. Hasta pronto.